Es maitealo porque te lo cago ¿Lo viste? ¿Lo vieron, no? Ahí está, ojo, Raton, frenala Ay, boludo, tendrá que haber esperado Todo lleno, todo lleno Listo, Raton, listo Uy, boludo, bueno Bueno, sí, Raton ¿Quién quiere un penta? Sí, 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 sí Pará, 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 pará Lo cantamos, lo cantamos Ah, no les importa nada Sí, sí, sí Sí Qué bien, boludo Pasamos primero, pasamos primero hijo de puta que me muero Dale, vení Chao, nos vimos